¡Buenos días! ¡Guau! ¡Hola! ¿Estoy mona para ir a rehabilitación? Sí, te vas a tener que quitar cosas, pero sí. Bueno, pero hoy estreno un sujetador. ¡Ah! ¡Buenos días! Me paro aquí a daros los buenos días porque la gente me ve hablando con el móvil y piensan que estoy chinada. ¡Qué frío hace! Pero por lo menos hace sol, que lo necesitamos para las placas. Y yo con el pelo mojado. Como no tengo secador, aquí estoy con el pelo mojado. Menos mal que no me ha catarro nunca. Bueno, que hoy nos hemos levantado a las 7 de la mañana los dos, porque entre el desayuno de la no prisa, la ducha, asear y limpiar y recoger la casa. Porque luego vienen los cumples y ellos son muy limpios y muy ordenados. Y no quería yo que vieran nuestra casa a patas arriba. Así que a las 7 que me he levantado. Empiezo rehabilitación hoy. No sé qué me harán, no sé cuándo voy a poder volver a ir, porque ayer me metieron en un hueco de un señor que se iba. Y ya está. Que ojalá no tenga que pegarme este madrugón todos los días. Y que estamos deseando que vengan estos. Yo sobre todo por ver a Logan, que le voy a pegar unos achuchones. ¡Feliz día! Los argentinos que estáis a 42 graditos. Mirad aquí que escarcha en la hierba. Alea y Acta es. Aquí estoy con el Tens y con esta luz que creo que son infrarrojos. Y ya me han pasado por la magneto también. Aquí estoy en la camilla. ¿Quién quiere algo más? Porque Celia también tiene magneto. Esta es mi visión, Ancha. ¿Qué pasa, Ancha? Son unas máquinas las dos. Ahora os enseño a Ana. Y esta es Ana. Puedes decir hola, ¿eh? Hola. Marido tiene una queja. ¿La que hemos estado hablando ahora? Sí. Pues sí. Que tú, yo siempre te publicito a mí, a ti en mi canal. Vamos a ti. Que bueno, siempre estamos con lo mismo. Que si un canal es tuyo y otro es mío. Pero los dos son de los dos. Pero bueno, el canal grande es el que hago yo. Y el canal chico, el de las historias de la gaviota vejera, es el que haces tú. Bueno, pues yo te he publicitado muchas veces y te he dicho. Y te tengo puesto siempre al final. Conoce las historias de Charo y todo eso. Y tú en tu canal no has publicitado el canal grande nunca. Habrá gente que te siga y que no sepa que existe un canal grande. El importante y el bonito, además. Grande, es más grande. Es más grande porque los vídeos son más largos. Es más grande porque lleva más tiempo. Y más buenos y más historiados. Bueno, pues ¿cómo se llama? Y con los vídeos en horizontal. ¿Cómo se llama tu canal? La gaviota viajera. Mira tú por dónde. Pues ya lo sabéis. Si alguien no conoce el canal de la gaviota viajera de YouTube. Que eso es lo que digo yo. Que nos cuenten a alguien si lo conoce o no lo conoce. Es verdad, por curiosidad. En los comentarios decirnos si lo conocíais o no. Seguro que hay gente que todavía no lo conocía. La gaviota viajera es un canal precioso. Eso no es porque sea marido el que hace los vídeos. Es que es espectacular como marido. Se nos ha fastidiado la escapada. A principios de semana, como de jueves a domingo, no teníamos ni consultas médicas, ni pruebas médicas, ni nada médico. Pues marido y yo habíamos dicho que íbamos a aprovechar para irnos de jueves a domingo a Salamanca y a la alberca. Pero se nos ha fastidiado. Porque me ha dicho Arantxa que yo no puedo darme ese permiso ahora. Que tengo que ir a rehabilitación mañana y que tengo que ir a rehabilitación pasado. Y además el sábado tengo consulta con la médico rehabilitadora. Así que Salamanca tendrá que esperar. Me da mucha rabia, pero es que mi brazo lo necesita. Esta mañana he ido hechita a polvo, hechita a polvo y vuelvo bastante alineada. ¿Es lo que hay? Aburridito estoy, porque los couple no llegan. Ahí está entrando un autocaravana Benimar. Mira que se ha quitado la barba y se ha peinado. Viene del polo norte aquí el amigo. Me dicen los seguidores, Pablo, que me dicen los seguidores pero ¿cómo va a estar en Talavera si está en Polonia todavía? Hola, Logan. Hola, Logan. ¿Qué tal estás? Ven a darme un beso. Logan, ¿dónde está Gatito? ¿Eh, Logan? Me gusta la taza. Logan, ven aquí que te estoy grabando. Logan, ¿dónde está Gatito? Gatito. Gatito. Que se ha ido Gatito. Gatito. Se ha ido Gatito. Se llama Kemal. Se llama Kemal Gatito. ¡Y qué bonito es! Mira, mira. Gatito está loco con hacer amistad con el niño. Pero no sabe cómo. Claro que va a crecer mucho más. Mi niño está adolescente ahora. Tiene la cara, ¿te acuerdas? Mira, mira. Está llevando la cara. No, pero puedes hablar, Pablo. Tú siempre incordias mucho. No pasa nada. Bueno, es que Pablo, desde que se ha afeitado ya... Pues estabas guapo con la barba, fíjate. Marido cortando. ¿Qué es lo que ha traído, Pablo? ¿Quieres que lo corte yo? Y Belén, como siempre, madre a tiempo completo. Sí. 24-7. 24-7. Aquí, qué mal. Y ahí Logan ya. Pero mira qué bonito aquí los dos. Hola. Chora. Hola. ¿Cómo hace la bici de Logan? ¿Os habéis enterado? ¿Qué ha pasado, Logan? ¿Qué vas a cenar, japonés? Hola. Hola. Os estoy enseñando los entresijos de conversaciones de youtubers. Belén y yo nos quejamos de que estos dos mandones nos ponen un guión y nosotras somos más espontáneas, ¿verdad, Belén? A ver, ¿quién crea el pool? Como actrices, como actrices. Y no somos actrices. Somos espontáneas. Y ellos son muy mandones, los dos. Ellos quieren ser mucho director de cine. Ellos quieren ser Spielberg, ¿verdad, Belén? Mi madre le dice Spielberg, ¿eh? Y vosotras sois las estrellas. Pero nosotros a nuestra rollo. Esto no va a llegar a... ¿Tenéis algo que decir? Que esto no sale publicado. Hombre, es que sale. Yo he dicho que yo en verdad no quería venir hoy. Ya estás aquí, ¿no? ¡Ay, qué bonito que se están despidiendo! ¡Adiós, chicos! Que ha sido muy poquito rato el que os hemos visto. ¿Qué ha pasado con Gatito? ¿Logan? Gatito, dile chao. ¿Adiós? Dile chao, nos vemos. Adiós, familia, que os queremos. Chao. ¡Gracias por las lentejas! ¡Qué mola! ¡Gracias por las lentejas!